Este guajajado que anoche cante, está mal trovado, decímole a usted. Este guajajado que anoche cante, está mal trovado, decímole a usted. Digamos sustentable en que tienes comida, tienes ropa, tienes para vestir, pero no da más para allá, no da otras cosas, lujos, no da. México es uno de los países de mayor riqueza cultural. Parte de ella se refleja en la diversidad de sus artes populares, producción que permite generar ingresos en la economía de este país. La fabricación de artesanías representa un recurso económico para millones de artesanos que viven de ella. Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Población, en el 2002 existió un total de 33.730.210 indígenas en México. En el estado de Oaxaca, la producción artesanal es una de las actividades de mayor tradición e importancia dentro de la economía estatal. En 2010, el director del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Baruc Alavés Mendoza, declaró para el portal La Crónica de Oaxaca que aproximadamente 400.000 oaxaqueños viven de las artesanías. Una de las principales industrias culturales en el estado es el barro negro, denominado también como el oro negro. originario de San Bartolo Coyotepec, reconocido por sus grandes diseños originales y únicos. Son capaces de representar a nuestra entidad a nivel internacional y enaltecer parte de nuestra identidad cultural. Como de 25 a 30 personas. Indirectamente pues hay más. Más o menos llevamos de 25 a 30 días en el proceso. Esto es una mera muestra de lo que hacemos durante 25 a 30 días. Pues en este momento lo veo, digamos que, digamos aquí en general, las artesanías están empezando a tener un poquito de, digamos, de renacer, digamos, sustentable, en que pues tienes comida, tienes ropa, tienes, este, pues para vestir, ¿no? Pero no da más para allá, no da otras cosas, lujos, no da. A nosotros nos apoya este turismo, ese que siempre nos ha apoyado a mi abuela, a mi papá, y ahora a nosotros, siempre la Secretaría del Turismo es la que siempre nos ha apoyado. Ante el desconocimiento de datos específicos sobre esta temática, decidimos orientar esta información con una de las instituciones que consideramos es de mayor relevancia en el Estado para la capacitación de venta y distribución de los productos artesanales. El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, actualmente dirigido por Gloria Guadalupe Martínez López, a quien pedimos de manera oficial nos concediera una entrevista. Sin embargo, esta fue negada. Es en el Museo de Arte Popular de Oaxaca, San Bartolo, Coyotepec, uno de los puntos más importantes donde se muestran los productos hechos por manos artesanas, dirigido por el maestro Carlo Magno, quien comparte datos relevantes sobre las artesanías de nuestro Estado a nivel nacional. ¿Qué número de productores artesanos representamos a nivel nacional? Sí, sí lo hay en los archivos municipales. Es un censo que es aproximadamente de hace ocho años más o menos. Falta actualizarlo, pero sí lo hay. En el cual se hace constar que hay más de 750 talleres artesanales con una población aproximadamente de 3.800 artesanos en San Bartolo, Coyotepec. Bueno, de lo que yo tengo entendido, puesto que mi institución es la de promover y difundir el arte popular a San Luis Oaxaca, la difusión correspondiente y la apropiada distribución de los productos con la información correspondiente de acuerdo a las necesidades actuales en los medios de comunicación. Ha habido muy poca interés de hacer la difusión permanente en Internet, que es ahorita el medio en el cual estamos supeditados mundialmente. Lo más reciente que tuvimos es un taller para el calado de plantas vivas o de verduras, que lo vino a hacer una chef internacional con caladores del barro negro de San Bartolo, Coyotepec. Eso fue hace aproximadamente 20 días o un mes. Las artesanías se realizan con materias primas locales y herramientas rudimentarias, pero con complejas técnicas manuales que se han utilizado durante siglos. La arcilla para elaborar el barro se extrae a golpes de pico, pala y barreta de la mina, paraje ubicado en las faldas de la zona cérril del municipio, del cual resalta un dato curioso. La asistencia de las mujeres a la mina es imposible, pues trae con ello algunas desgracias. Esta idea, convertida ya en una tradición, a este lugar solo los varones se trasladan para proveer a los talleres de la materia más importante para la elaboración de sus productos. Nos dedicamos a trabajar las tierras en tiempos bajos. Ahora que fue el conflicto de, me parece que el 2006, nos dedicamos prácticamente a la tierra, porque no había turismo, no había donde, entonces, pues nos dedicamos a las tierras, a sembrar y a, pues a sembrar y a sacar, mientras no, mientras duraba el conflicto. Entonces, cada familia hace su trabajo. Otros prácticamente somos independientes, digamos, de todos los demás. Nosotros nada más trabajamos por la familia. Como se nota, la mayoría de los artesanos son subempleados, es decir, poseen dos o más empleos para poder subsistir y no reciben apoyos por parte del gobierno. Cuestión de tristeza para una fuente de riqueza cultural, que son los artesanos en el país. Asimismo, dentro del ámbito artesanal, pueden identificarse tres grandes grupos de miembros, según su función, papel y jerarquía diferente en cada uno de ellos. Los artesanos productores, los comerciantes intermediarios, que distribuyen y hacen llegar al mercado y al consumidor las artesanías, y los promotores públicos o privados, encargados de promocionar las artesanías. Las personas pueden cubrir, en algunos casos, dos o más funciones. Y actualmente se está empezando en el museo la etapa de los talleres infantiles para sensibilización artística de los niños artesanos o los no artesanos, pero que empiezan a tener contacto con las artes plásticas, y esto es en beneficio también para los productores de las artesanías. Actualmente hay una cadena de distribución del National Geographic, para ser exactos, donde vinieron a visitar talleres de algunas artesanas, para ver la manera de promocionar y vender sus productos, porque se da mucho la forma de la copia ilegal de las piezas. A veces no es tanto en el exterior, sino aquí mismo en el interior, en el mismo pueblo, y de esta manera se protege la cuestión de la autoría de los artesanos en los concursos, en esto se ve quiénes son los que realmente son los creadores. Respecto a la marca colectiva, es una iniciativa que ya nace de la misma población, donde ya están muy avanzados los trámites para que se les dé su marca colectiva, y esto va a ser en beneficio para cuidarnos del exterior, esto es para que el barro negro, con sus características tradicionales, siga permaneciendo como acervo cultural de Oaxaca y del pueblo de San Bartolo, Coyotepec y de México realmente. La promoción y fomento de las artesanías, como parte de una política pública directa por parte del Estado, se ha dado a través de apoyos museográficos, participación en concursos, asignación de algunos fondos y créditos, realización de certámenes y reconocimientos, participación en ferias comerciales, apoyos de becas, cursos para el aprendizaje de nuevas técnicas productivas y la tentativa de crear cooperativas locales. Incluyendo la vasta publicidad que de ellas existe, los artesanos productores vendedores obtienen bajos ingresos debido a una serie de factores tales como su relativo aislamiento respecto a los mercados de consumo. La mayor influencia de turistas a la comunidad se representa en abril, en la temporada de vacaciones de Semana Santa. En julio, durante las fiestas de la Gelaguetza. Y en noviembre, en las festividades de Todos los Santos. Y en diciembre y enero, durante las fiestas de Fin de Año y Año Nuevo. Estos cortos periodos constituyen las temporadas de ventas altas. El resto del año es de ventas bajas. La falta de financiamiento, la carencia de asistencia técnica y artística, y, en muchos casos, la dedicación parcial a esta actividad, combinada con labores agrícolas, la intermediación que compra la producción a precios bajos y que la revende a precios elevados.